Yo no sé por qué motivo, ni por qué milagro, ni por qué razón, te viven con el amor cautivo, de los besos tuyos, pa' mi corazón. Yo era una rosa de mayo, y tú pa' mis ramas fuiste el vendaval. A la cola de un caballón, desde que te quiero, me llevas a atar. No puedo vivir contigo, ni sin tenerte a mi vera. Unas veces te bendigo, y otras matarte quisiera. Eres mi noche, mi día, mi pecado y mi virtud. Eres mi norte, mi guía. Eres mi gloria y mi cruz. Adiós pongo, adiós pongo por testigo, de lo que me pasa a mí. No puedo vivir contigo, pero, pero, tampoco sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!